Hola. ¿Qué tal? Aquí estamos. Esto se llama... ¿Cómo se llama? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? O, en inglés, ¿cómo es? Most likely to. Aquí hay una serie de preguntas que la tendremos en alto y nosotros tenemos que ser sinceros, Kim, y decir, pues, ¿quién más? Si pensamos que es Borja, pensamos que es Kim. ¿Tú cuándo has sido sincero en tu vida? Venga, empieza tú si quieres. ¿Yo? Vale. ¿Quién es más probable que sobreviva a un apocalipsis zombie? Clarísimo, lo tengo mega claro. Yo también. Es muy larvito. Pero también te tengo que decir, ¿qué c*** eres un apocalipsis zombie? Joder, pues que... ¿No has visto Walking Dead tú? Están limpiando aquí el suelo. ¿Quién es más probable que gane un concurso de cantar? ¿Qué has puesto? Absolutamente. Bien, yo soy fanático de los karaokes. De hecho, mi canción preferida es Carolina, de M-Clan. No os podéis imaginar los gallos que soy capaz de hacer, pero, en cualquier caso, con gallos, dano en el karaoke. En cambio, a ti te cuesta un poquito más. Sí, yo tengo más voz, un poquito más durita y me cuesta más... Y eres un poquito más tímido. ¿Quién pasa más tiempo en redes sociales? A mí me cuesta. ¿Ves? Sí, no, no. Borja es súper pasivo en Twitter. Bueno, bueno, un postureo más Borja. ¿Perdón? La pregunta no era a quién le gusta más el postureo, sino quién está más tiempo en redes sociales. Invito, por favor, a que todo el mundo visite el Instagram de Kim Domenech. Kim Domenech, ¿qué? Kim Domenech. Arroba Kim Domenech. Arroba Kim Domenech y arroba Borja Mazarocho, a ver que a quién le gusta más el postureo. Y comprobaréis que es a Borja, sin duda. Impresionante, tío. Sin duda. Se trata de ser sincero, ¿eh? Pero, hemos acertado, yo paso más tiempo en las redes sociales, pero el rey del postureo es Borja Mazaro. ¿Qué falsedad, por favor? ¿Quién cocina mejor? A ver, no es quién cocina mejor, sino quién se atreve a pisar la cocina. Que preparas pasta, ¿no? No, hombre, no, por favor, algo más elaborado. Mucho guiso. La tortilla de patata es... ¿Qué haces? Es serio. Bueno, bueno, maravilla, maravilla. Nos conocemos mucho each other. ¿Quién es más probable que fiche por el equipo de fútbol del Chiringuito? Borja, por un motivo, yo no tengo tiempo. O sea, si yo tuviera más tiempo, hubiera ya hace tiempo, no solo hubiera fichado, sino que sería el capitán, líder y pichichi del equipo por delante de todos los demás. Lo que queráis, pero en verdad es que es malísimo. ¿Yo? Es malísimo. No sabe jugar fútbol, entonces él pone la excusa de que no tiene tiempo. En realidad es muy malo, ¿quién? No pasa nada. Os aseguro que cuando me veáis jugar os vais a sorprender. ¿Sí? ¿A quién te parecís jugando? Será el lateral derecho. Entonces me decían, Kim, corre a la banda, corre a la banda. Y tú, corrió, ¿no? Yo para arriba. Como Jordi Alba, pero por la derecha. ¿Quién tarda más en peinarse? Pero tardo poco, no has sido. Pero mira, es que es que es... Tardo poco, porque mi tío ya está acostumbrado a lo que es el peine. Hola, ¿qué tal? ¿Quién celebra más los goles de su equipo? Tengo que decir los dos. ¿Pero cuál es tu equipo? Esto es secreto. Nadie lo sabe todavía. Estoy siendo sincero, Borja. Borja celebra más. ¿Quién es mejor periodista? ¿Más asco? Bueno, a ver, por aquí. ¡Ah, qué asco de tío! Este es un... Fíjate qué compañero más lamentable. Yo digo los dos, ¿sabes? Porque yo considero que eres un grande, Kim. Yo también considero que... Tú eres un gran periodista, Borja, pero yo soy mejor. O sea, la pregunta no es... ¿Los dos sois grandes periodistas? No. Vamos a cambiar porque ya me he cabreado. Bueno, Borja. Borja, pues Kim. Ya está, hay que cada uno decida. No, pero los dos somos buenos periodistas. El último. Qué rápido me ha pasado esto. Sí, yo quiero más. ¿Quién es más borde? Que no hay ningún tipo de duda, vamos. A ver, pero... A pesar de ello, tienes un gran sentido del humor. Tú tienes momentos también de ofuscarte un poco, encerrarte en ti mismo y tal. Pero a lo mejor yo cuando soy borde, soy más borde que tú, ¿no? Sí, pues es verdad que a ti te falta un poquito de mano izquierda, ¿no? Tienes que ser más... ¿De qué vas, tío? Más simpático, tío. ¿De qué vas? Lo has dicho tú, tío. Lamentable. O sea, este juego no sirve para nada. ¡Quiero más! ¡Quiero más! Y he quedado aquí como el borde de la película. Y yo como más periodistas. No grabes, corta. Pero antes, suscríbete al canal Chiringuito Inside, darle like a este vídeo y esperemos que haya muchos más de más gente de la redacción. Pero el nuestro va a ser el más visto y si no, al tiempo. Por eso. Chao. Chao.